Muchas veces el emprendedor tiene en la cabeza que emprende para tener un pelotazo. Eso pasa una de cada 10.000 veces. Para que me guste, yo te diría que sea buena gente, que sea sincero, que tenga las cosas claras y que preferiblemente, si viene a presentar algo, que ya tenga algo desarrollado. Porque lo que no tiene que tener no es que venga con un mero powerpoint a venderlo, porque puede ser una idea muy buena, pero esa idea la pueden tener otras 1.000 personas igual que él y algunos que estén mucho más adelantados. Tiene que tener inteligencia emocional, es decir, el carácter de poder ser un líder, de poder convencer a la gente, porque si tú tienes solamente el conocimiento técnico o el conocimiento empresarial, pero sin embargo no eres un buen líder, no eres un buen vendedor, entonces te diría que es inteligencia ser un buen líder, ser un buen vendedor. Para tomar una decisión de inversión miramos realmente tres cosas. Lo primero es el equipo. Miramos que el equipo tiene las personas adecuadas para aprovecharse la oportunidad. En segundo lugar, miramos el modelo de negocio, modelo que puede ser hoy uno y puede cambiar. O sea, aquí no necesariamente apostamos a un determinado modelo. Somos flexibles, pero entendemos que tiene que haber un modelo de negocio en el futuro más o menos cercano. Y por último, como tercer elemento, miramos las características del deal. Valoración, estructura, derechos que dan a los inversores, etc. Tiene que ser alguien que tú sepas que vas a ser capaz de tener una relación de socio a socio y que realmente va a saber delegar, va a saber escuchar, va a saber dejarse arropar. Eso también es muy importante. Prefiero el emprendedor que ha puesto la prioridad en captar el usuario antes que captar financiación. Lo que más me gusta de un emprendedor es que me expliquen muy bien el problema que quieren resolver y sobre todo cuál es su motivación detrás de resolverlo. No me termina de gustar y no me termina de fiar de emprendedores que simplemente se quieren meter en un proyecto simplemente porque han visto que ahí hay dinero. Tiene que ser un problema que les toca adentro y no toleran el que sigan siendo las cosas como están. Hay una frase de John Doerr muy buena que es, cada vez que te preguntas por qué narices tengo que aguantar yo esto, has encontrado una potencial idea de negocio. Y eso es lo que nosotros buscamos. Es principalmente que haya un problema, que estén apasionados por resolverlo y ya me importa un poco menos el cómo, porque si de verdad reúnen las cualidades y habilidades para montar un buen proyecto y tienen un problema que les apasiona resolver, irán moviendo, irán iterando el producto hasta que encuentren la manera de resolverlo. Y esa es la gente que de verdad tiene la perseverancia necesaria para que sea un proyecto de éxito. También me gusta el emprendedor transparente, el que no tiene miedo o dudas en dar datos reales, no proyecciones, me importan más los datos observados, las métricas. Han de tener compromiso, es decir, este ha de ser su proyecto, no puede ser que sea un proyecto part-time, es un proyecto que ellos estén dispuestos a apostar de forma importante por él. Y también un aspecto que es importante es tener experiencia o tener la capacidad de atraer la experiencia al proyecto. Lo que tiene que tener es ganas y más ahora, más ahora porque las cosas no funcionan de un día para otro, no existen los pelotazos como existían anteriormente y muchas veces el emprendedor tiene en la cabeza que emprende para tener un pelotazo. Eso pasa una de cada 10.000 veces. Esa capacidad de aprender, esa capacidad de asumir riesgos, esa capacidad de estrés, para mí es lo más importante, de trabajar en equipo. ¡Gracias!